Entre Amigos es una presentación de Digo. ¡Gracias! De la familia, nuestra peña de Entre Amigos de cada domingo, realmente mi compadre está llegando porque le atrapó un poquito la hinchada olimpista que está con una caravana ya para festejar la cuarta Libertadores. Así que, seguida, lleva mi compadre. Quiero anunciar que tenemos una estrella internacional, orgullo del país hoy en nuestra peña. Nuestra gran amiga Andrea González, violinista internacional, mi querida amiga, bienvenida. Entre los guitarreros, compañeros cantores y de éxito en todo este tiempo, el Grupo Tabarandú. Y un amigo nuestro que estuvo con una guitarra hace un tiempo y hoy realmente nos prometió que traía un grupo de primer nivel con una música muy especial, Gustavo Viera. Bienvenido, compañero, con tu grupo. Vamos a iniciar la peña hasta que llegue mi compadre. ¿En qué tema, mojeta? Vamos a comenzar con Tabarandú. A ver, ahora vañe y puta. Bueno, bueno, bueno. Un saludo. Un saludo. ¡A ver, ahora vañe y puta. ¡A ver, ahora vañe y puta! ¡A ver, ahora vañe y puta! ¡Ay, por tanto, te pegoa! ¡Ey, xavi, a de copa! ¡Uno, pude, a de copé! ¡Mai, me loco, y de neseba! ¡Ay, ay, yo corregí! ¡Papé por años seguí! ¡Ay, ay, yo en Cuba espero! ¡Ey, copa el amor sincero! ¡Y sepa no hay de ahí! ¡Uy, bueno! ¡Muchas gracias! Este grupo nunca se queja de su suerte. ¡Qué lindo! ¡Está barandú! ¡Gracias, Mariquita! Estamos llegando de Villaguinatimí. Estamos sin dormir con los muchachos. Estamos tocando ahí hasta las 4 de la mañana y de ahí vinimos directo acá en El Cándalo. Y bueno, este es el privilegio que tiene entre amigos de contar con amigos como ustedes. Muchísimas gracias, ¿eh? Y fíjate que Andrea, Andréita González, hoy nos visita como una peñera como cualquiera de nosotros entre amigos. Reita, es un privilegio tenerte. Sabemos de tu trayectoria y es un orgullo para el país. Muchas gracias. Pero hoy te vamos a invitar a hacer una peña con nosotros como... ¡Claro que sí! Estoy muy feliz de poder compartir entre amigos que estén este domingo. Y me gustaría ejecutar una guaranía, Asunción. ¿De don Federico? Sí. Bueno, muchachos, Asunción y prepararse. Gracias. 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 Veo a esos aplausos vamos a recibir al titular y conductor de este programa de mi compadre, Juan Cancio Barreto. Bienvenido, Miguel. Maestro Un placer ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola Buenas tardes a todos Menos a uno Me agarró ¿Cómo se llama? El embotellamiento No de anoche Impresionante ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es espectacular Retrolaría el canal de la familia ¿Desde cuándo está? Desde hace dos semanas Le he visto a tu papi Que estaba bien trajeado Sí, mi papi ahora va a estar ejecutando En el paulista ¿Y vos siempre representando a la Newsy Hall? Sí, por supuesto Desde los 13 años que soy Artista exclusiva de Newsy Hall Con el violín eléctrico Y ahora nuevamente Voy a estar realizando Algunos conciertos Con el auspicio de Newsy Hall Cuando necesites requirtista Por favor avisame Sería un honor ¿Cómo están señores? Sí Tú Cheo siempre Estís gran mal educado Va y juega Le vamos a acompañar Después a Andréita Para eso Con la guitarra Después Terminamos la cantidad Todo Todo Cada guitarrista que tenemos Le vamos a escuchar a Gustavo Viera Y el grupo Sí Gustavo al fin ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastante Una vez viniste Para hacer una A mostrarte mi libro Exactamente Tu libro Y hablamos de eso Y después ¿Iba a venir después nunca más? Eh Tuve ahí un Viajaste Viajé Y ahora estoy Dedicándome a presentar El disco Por lo visto Te fue bien Porque te veo muy bien Gracias Bienvenido Gracias Muchísimas gracias Eh Gustavito Qué bueno Muy bien Escuchamos Bueno Gracias 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 ¡Gracias! Música 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 ¿Dónde le encontraste a estos niños de pecho? Espectacular De la música hipocube. 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 Hipocube que es la cola de Olimpia que llega hasta España. Volvemos en un momento. Martino está por ahí. No. ¿Tiene trabajo? ¿Tiene trabajo? Señor Marco Brizuela, adelante por favor. Quiero destacar al Cóndor de los Andes, el cóndor más importante que se encuentra en el país. Importadora y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica en todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación de 36 meses. Cóndor de los Andes, acceso sur, casi huye ríos, teléfonos 500333. El Cóndor de los Andes. El único Cóndor del país. Sí, yo. Aparte de la canción, de la música, ¿verdad? Yo también quiero contarle que si hay un plumífero volador que sabe de ahorro, es la Paloma Mensajera de Tigo. Sí, sí. Porque no solo ahorra horas de vuelo enviando los mensajes de su celular, sino que también ahorra con los paquetigos. Sí, señores. Así mismo, de la Paloma Mensajera de Tigo, solamente tiene que marcarle asterisco 222, numeral más 100. Elegí un paquetigo de mensaje y ahorrá hasta el 90%. Es así lo que cuentan. Y yo pienso que es verdad. Así que ya sabes, si todavía no aprendiste a volar, por lo menos hoy aprendiste cómo ahorrar. Elegí un paquetigo y sonreí. ¿Tenés Tigo? Sonreí. Y la Paloma, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ahorro? Esa Paloma. Andrea, ¿qué te vas a tocar? Voy a gustar sardas de monte. Sardas de monte. Yo te quería acompañar. Vamos a tratar de acompañarle. ¿Eh? ¿Puede ser? O sea. ¿En qué nota? Re menor. Socorro... Mano, yo ofrecer... No sé. Pum, ahí... Man Positive, mais. Siempre la esa... Y el.. San Son Slim de Sciences, es eficaz de la paloma con videos de calma caña. i E Sincronización Andrea Oroz 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 Volvemos en un momento. Así se va a tocar la bomba ahora cuando es guaraní. Olimpia le gane a mineiros. Grande Olimpia. Sí, porque es guaraní. Estuve en un canal amigo, estuve viendo anoche las finales que tuvo Olimpia. Qué grande. Qué grande esa almeida, qué arquerazo. O mondí, voy yo a la delantero. O mondí, todo mi rapa. Ya, está ya. O mondí, moví yo como técnico. Sí, señor. Yo creo que sí. Aunque a los serristas no les guste. Le dice un guaraniano que está justo en el medio. Está paraguay de por medio. Olimpia, grande. Vamos, te toca serrista. Yo soy serrista y me encanta y no soy olimpista, pero yo soy paraguayo y hincharemos por Olimpia. Está defendiendo el prestigio, amigo. Como el prestigio del barrio cerrado más importante del cono sur, se encuentra en Paraguay, Rackyura Country. Andréita, vos que conocés el mundo, Rackyura Country es espectacular. Calles, la instalación eléctrica subterránea completamente, la seguridad, 26 cámaras de seguridad, alambres con sensores de movimiento y muro perimetral, drenajes pluviales, cloacales subterráneos. Esto y mucho más es Rackyura. Informes, más informes a los teléfonos 645-021. Rackyura Country, el barrio cerrado más importante del cono sur, definitivamente. Mirá, che. Sí, señor. Ah, caramba. Ah, caramba, me causa hilaridad. Me causa hilaridad, mi compadre. Vos sabía que el violín Yamaha, la V5, es la que tienen reita. V5. Sí, señor. De Music Hall. De Music Hall. Es un violín hecho a mano con madera seleccionada, en la cual Yamaha deposita todo su conocimiento de 125 años en el tratamiento de la madera. Este COVID 125 años para obtener un instrumento de calidad en un excelente precio. ¿Sabes lo que es agarrar y trabajar por la madera para que salga un sonido, una cosa muy chica? Viste que nos tiende mucho y la V5 dice que es el mejor violín, ¿verdad? Qué bárbaro. Es por la calidad de la madera y también el luthier que hace el violín. Sí. Esto hoy día ya son todos computarizados o no, o hechos a mano. Según acá dice que se hace directamente a mano. Así mismo. El V5. El hombre, la energía de la mano, del ser humano, no puede... La ispol y computadora. ¿Por qué no escuchamos algo más, Gustavito? Claro. Después hablamos ahora de tu disco y vamos a hablar de por dónde anduviste. Tú vos también, Enreita, ¿eh? Tendré que contarle a la gente que nos están viendo. ¿Qué hiciste por nuestro país llevando nuestra bandera? Sí. Por delante. Qué maravilla. Gustavito, te tengo que ver mi idea, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video 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 Marco, ¿Vos tenés algo? Sí, tengo las soluciones gastronómicas para los acontecimientos sociales Se encuentran en Solutecno S.A., querido compadre Y después tenemos al pangao Sí, claro, ya tengo la solución Aparte de nuestro camarógrafo Si exageramos, si exageramos en los productos de Solutecno Tenemos otra solución, tenemos otra solución más adelante Sí, eran compañeros del ministerio, ¿verdad? San Javiercito, un abrazo grande para vos Y mi querida tía librada, el 20 cumpleaños Tía, lo primero oye chau, esa año de pariente cuera Es preparar, es preparar, es preparar a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y la mitadержam cumpleaños. Un beso grande para vos, mi hija. Que Dios te acompañe y te ilumine. Seguí por ese camino y ese sendero que elegiste. Te va a ir muy, pero muy bien. Marcos. Creo que continuamos con nuestra peña. Andrea. Andrea, tocamos tu B5. Tu B5. O sea que pedí o limpio y después con madera de 125 años. Así es. Así es. Y después de 15 años más de haberlo hecho. Hola, acompañarle. No sé, vamos a acompañarle. Vamos a acompañar el primer anón. ¿Qué es? Hey you. Hey you. ¿Qué quiere decir hey you? Hey you o vení. Algo es de ¿cómo se llama? ¿De quién es? Beatles. ¿Eh? Beatles. De los Beatles. Bueno. la próxima vez. correrías son las del águen. ¡Gracias! 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 Que raro Alan Bajú! Hablando de Bajú, ¿cómo andaban nuestros socios? este caí caí venite que persona que vea nos parece que es la semana de vivir tres veces a la vencida y a la... con canción me desea la vencida a en la cuen y con ver y no acude agrede y ya puedo hacer ejes y ya sale ya sabe y que se viene a caer y que se va a tomar 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 luna C y luna Bueno... en vídeo de la sale Season jour oc La unión será fuerza, no te maten a hoy con La unión será fuerza, no te maten a hoy, no te maten a hoy, no te maten a hoy con La unión será fuerza, no te maten a hoy, no te maten a hoy, no te maten a hoy, no te maten a hoy con Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, señor Marcos La paloma mensajera de Tigo, marca asterisco 222 numeral más en, elegí un paquetigo de mensaje y ahorra hasta 90% Así que ya sabes, si todavía no aprendiste a volar, aprendiste cómo ahorrar, elegí un paquetigo, sonreí Los barandús sonrían, muchachos, sonreíta, tenemos Tigo Yo estoy sonriendo ya Sí, hace rato está sonriendo, usted hace más que una sonrisa Porque tenía que, tenía que abrirme yo, el canal de la familia, el famoso Marcos, sí Sí, 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 señores, sonreí, tenemos Tigo Gustavito, háblame del disco Del proyecto Y después, si querés, decime dónde le conseguiste a estos monstruos Bueno, realmente, realmente con ellos estoy tocando hace un montón de años No sé si, si no me falla la memoria, puede ser 2005, 2006, que los fui conociendo Fuimos tocando, incluso muchos de esos temas Entonces, ese sonido que hay hoy Se nos da que hay mucha Está bien, tiene manchado Trabajando hace un tiempo Y tuve la suerte, hace tres años Que me aprobaron un proyecto por el Bicentenario Para, viste, como estaban trabajando con varios proyectos culturales Me aprobaron para hacer el disco Con estas músicas El disco está hecho El disco está hecho Por cierto, gracias a Dios Lo terminé el año pasado Pero bueno, a partir de este año Recién estoy teniendo la oportunidad de promocionarlo con el público ¿No es cierto? Con la gente Y... Ha sido un lanzamiento oficial del grupo Con ustedes también hicieron Bueno, todavía no Tenía para el año pasado Proyectado, pero por retrasos en el proceso Este... Bueno, pero ahora ya está Eso, ahora ya está Ahora ya no tenés excusa para hacer el... El único problema es que Para hacer una linda presentación Necesitas tiempo Y para conseguir un teatro y eso Así que calculo que va a ser para el verano Vamos a hacer las calles Bueno, eso también es... Eso a gusto Eso a gusto Total, con estos talentos Ahora lo que estamos haciendo es presentando en el bar de Bruno Este... Tiene un bar que se llama Burcu Jazz Ah, sí En 12 y Estados Unidos Estamos ahora... ¿Dónde queda Bruno? El bar queda en 12 proyectadas entre Estados Unidos y Brasil Burcu Jazz Y en el barrio breve ¿Y qué día están tocando ahí? Los viernes Los viernes Abrimos los viernes ¿A qué hora? Y... A partir de las 9 y media Saber todo Para quien quiera ¡Qué bueno! Y este mes estamos presentando el disco con el grupo Así que le invitamos a toda la gente para que nos vaya a ver el viernes Este viernes Ah, bueno Ayer estuvimos tocando así que vamos a estar... Espectacular Exacto Estamos presentando como entre casa, digamos Pero da mucho gusto Bien Vamos a escuchar más... Dale, dale Dale ¡Gracias por ver! 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 ¡Volvete un momento! ahora si ahora si Marcos tiene algo que decir no ya nos vamos tenemos un tiempito todavía que bueno está barandú Bernardo ustedes este fin de semana por donde no vieron porque me va el viernes empezamos estuvimos ahí en Reducto San Lorenzo estoy compartiendo una fiesta privada, fiesta de cumpleaños de la señora Pelagia anoche estuvimos en Villa Iguatimí yo anduve por ahí, cuando era criatura con Efraín Echeverría estoy hablando del año 60, 61 te mandaron muchos saludos Juan Cancio la gente de la parroquia Virgen del Carmen el amigo Ismael y compañía ahí te enviaron anoche estuvieron ahí si, las 4 de la madrugada estuvimos actuando y de ahí vinimos directo a acá están en el amigo por eso están abrazos con y yuvo abrazos con y yuvo dios buceo ostira y de acá nos vamos y donde estuvieron actuando ahí en la iglesia en la iglesia fiesta patronal Virgen del Carmen y de acá nos vamos en una fiesta de cumpleaños en San Lorenzo y de ahí al balneario Popeye a las 9 de la noche la presentación del grupo estaba hablando esa es la embapona Javier que jaina que bárbaro tú sabes que llegó un mensaje que me dice ahí este los muchachos de Tabarandú son orientales porque están no están sin dormir ellos están sin dormir y vinieron para estar en Ramírez y bueno entonces nos despedimos señores un domingo más en sus hogares gracias por recibirnos gracias a todos nuestros compañeros de trabajo que están haciendo posible de estar con ustedes y a ustedes un abrazo enorme y adiós gracias por este hermoso día que gane Olimpia a los brasileños acá y que empate allá y que salgamos campeones Andréita gracias gracias a Gustavo Viera Marcos un domingo más Clarito espectacular Gustavito muchísimas gracias gracias por venir muchachos un viernes vamos a ir a Farreano de Bruno ahora ¿Cuál era la dirección? Estados Unidos 12 proyectadas y 12 12 proyectadas Estados Unidos entre 12 proyectadas y Brasil o al revés 12 entre Estados Unidos y Brasil ah bueno listo 9 Bruno los viernes Andréita un abrazo grande saludos a tu papá gracias señores nos vamos hasta luego gracias gracias Música 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 Siendo un mic en el mago y me mareo por el alma Animo a que nacezara y peceréreco Como de siempre ese corazón me reñe yo te Me lluce mi no peinaco a perojalo Música Entre amigos fue una presentación de Tigo Música 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 Música